En la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones de años imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, zumbanos van, llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya está. Venga, que joda, que joda, tu valencia de volar, tu valencia de volar. Un valiente ya se acerca, un valiente ya se acerca, un valiente ya se acerca. Un valiente ya se acerca, un valiente ya se acerca, un valiente ya se acerca, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡De pie cantar que vamos a triunfar! ¡Avanzan ya banderas de unidad! ¡Y tú vendrás marchando junto a mí! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicación! ¡Mujem chaváf se envió! ¡Más a ti! ¿Va? ¿Va? ¿Sí? ¿Papá? ¿Qué me ha puesto? ¡Suscríbete! 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 Resana que nosación tendrísima期 será disagreeable sentido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Te harás mucho gusto? No, 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 yo te voy a beber un poco. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Me llamo muy bien Carlos. Me llamo mucho. Si, como la gente de los martines, no se quedan bien. Y luego me, el presidente de la propaganda de la ciudad, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 л ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me parece? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Han! ¡Muy bien! ¡Han! ¡Han! ¡Suscríbete! 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 no he no he preparado tenemos que tener un trabajo para preparar y después esto está sucediendo fue murido y y otra pregunta es ¿Por qué has conseguido me matar? ¿Tú? 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 ¿Por qué te matar? Aún por años tu mente, tu tienes tu mano en la cara de las relaciones de tu conciencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!